Música Hola familia, hoy os traigo un riquísimo pollo en salsa de cerveza negra Está riquísimo, así que quedaros a ver el vídeo Y para hacerlo necesitamos Por supuesto, el pollo Mira, yo tengo aquí medio pollo Así que tiene de todas las partes Vosotros podéis hacerlo con la parte del pollo que os más guste, ¿vale? Mira, tengo el muslo, los alones, la pechuguita, todo Aquí tengo una cebolla picadita y dos ajos Champiñón a vuestro gusto Yo tengo aquí como unos 5 o 6 champiñones laminados Una zanahoria en rodajitas Una cucharada de harina que después nos va a servir para engordar nuestra salsa Sal, pimienta y nuez moscada Esto le va a dar un sabor al pollo buenísimo Aceite de oliva para freír y la cerveza negra Cerveza negra vamos a necesitar la suficiente para cubrir nuestra carne Yo con una voy a tener Vosotros si hacéis más cantidad de pollo Quizás utilizaréis más, ¿de acuerdo? Así que con esto vamos a hacer esta exquisita receta Mirad, aquí también tengo dos patatas Que después las voy a freír para acompañar el pollo Bueno, y vamos a empezar condimentando nuestra carne Vamos a ponerle bien de sal y pimienta Y un poquito de nuez moscada Que le va a dar un sabor muy, muy rico ¿Veis? Lo vamos a condimentar bien Vamos a mover la carne Para que se sazone por todos los sitios Los trocitos Y después no se nos quede sosa Un poquito más de pimienta Y ahora le vamos a poner un poquito de nuez moscada De esto poco, ¿eh? Que la nuez moscada tiene un sabor muy fuerte Y con poquito tiene Movemos muy bien Y ahora en una cazuela o en una sartén Que tenga fondo Vamos a poner, ¿veis? Todo el culete lleno de aceite Que esto será unas cuatro cucharadas Vamos a esperar que nuestro aceite esté calentito Y vamos a ir poniendo los trozos de carne Vamos a dorarlos bien Mira, os recomiendo que no amontonéis la carne Si tenéis más carne que la que yo he puesto Pues la hacéis en varias tandas Así se nos va a dorar bastante mejor Que si ponemos cantidad grande de carne ¿Veis? Ponemos solo lo que nos quepa En el fondo de la sartén o de la cazuela Que hayamos puesto Bueno, pues esto esperamos A que esté doradito por un lado Y después damos la vuelta Mirad, ¿veis? Ya está por este lado Damos la vuelta Doramos por el otro Tenemos que sellarla muy bien Y que nos coja un bonito color Bueno, pues una vez que la tengamos doradita Por todas las partes Vamos a ir sacándola a un plato Vamos a ir reservándola ¿Veis el color que ha cogido? Pues así lo tenemos que dejar Que tenga un color doradito Y este, el último Bueno, pues mirad En la misma cazuela Si veis que tiene mucho aceite Le vamos a quitar un poquito Le tiene que quedar como unas 3 cucharadas de aceite ¿Veis? Mirad Le he quitado un poquito, ¿veis? Y con esto Vamos a hacer nuestra salsa Vamos a ponerle la cebolla picadita Los ajos los vamos a prensar Si no tenéis prensador Pues los picáis muy picaditos Y no hay problema ¿Veis? Los prensamos La verdad que esto es una herramienta muy útil en la cocina Y realmente es barato Vamos con el segundo Así, ¿veis? Y lo picamos muy finito Pues ahora rehogamos Aproximadamente unos 10 minutitos Le ponemos un poquito de sal Para facilitarle a la cebolla Que se rehogue bien Y esperamos Ya os digo Unos 10 minutitos Que esta cebolla Esté bien rehogadita Ahora le añadimos la zanahoria Y seguimos rehogando Y ahora le vamos a añadir Los champiñones laminados Vamos a esperar un poquito A que nuestro champiñón Se nos haga bien ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora le vamos a poner La cucharada sopera de harina Y vamos a rehogarlo En nuestro aceite Esto va a ser que después Se nos ponga la salsa Más espesita Y más rica Vamos a rehogarlo Por espacio de un minutito o dos Para que después La harina no nos sepa A crudo ¿Veis? Movemos de vez en cuando Y esto lo que va a hacer Es que se nos espese Después la salsa Bueno, pues ahora Vamos a volver a poner El pollo que teníamos reservado Con todo el juguito Y todo lo que haya soltado En el plato Lo disponemos muy bien En el fondo De nuestra cazuela Y ahora Le añadimos La cerveza negra Le ponemos cerveza negra Hasta que cubra El pollo ¿Veis? Si necesitamos más Le pondremos más Yo con esta cerveza Tengo, ¿Veis? Se queda cubierto Y es más que suficiente Bueno, pues ahora Le vamos a poner Un poquito de sal O si usáis El caldo concentrado Le ponemos Un poquito Mirad Yo le he puesto Media aproximadamente Tiempo hay Después de modificar De sal Pero nunca Le pongáis Más de la cuenta Que después No tiene solución Movemos un poquito Cerramos Y esto lo dejamos Aproximadamente Veinte minutos Hasta que nuestro pollo Lo tengamos tierno Bueno, mirad Después de este Ha estado exactamente Veinticinco minutos Súper tierno La salsa Está reducida Pues ya tenemos Nuestra carne ¿Veis? Así nos debe de quedar Bueno Pues aquí la tenéis Ya lista Espero que haya gustado La receta Que la hagáis Que está riquísima Y súper Súper fácil Así que Pues muy muy pronto Nos vemos con otra receta Adiós